¿Qué tal, banda de barque? Yo soy Jorge Díaz, estamos en nuestro segundo día de E3, aunque E3 no ha comenzado porque empieza el martes, pero ha estado chido. Esto es Valky News. ¡Valky News! La vida es sufrimiento. Se nos juntó Beto, o sea, Bethesda, Ubisoft, Square Enix, y pues aquí está todo lo más importante, empezando por Rage, que recibió un nuevo tráiler, y realmente no dijeron nada más que el nombre del protagonista y que va a salir pronto, ahorita les digo. En este juego, que también desarrolla Avalanche Studios, porque ya hacen todos los videojuegos, controlamos a un men que se llama Walker, que está en un mundo post-apocalíptico, medio borderlancesco, en el que pelea contra la autoridad, y lo único que sabemos es que sale hasta primavera del 2019, y ya no hubo más. Y Bethesda también agarró esta onda de decir, no voy a decirles más de mi juego, anunció Doom Eternal, solo mencionó el nombre, y dijo que íbamos a ver más en QuakeCon. Lo único que sabemos es que secuela directa de Doom, que se desarrolla en la Tierra, es decir, ya no solo es en Marte, ni en el impierno, ya, pues hasta QuakeCon. Oye, por ahí uno de los juegos más ignorados, pero más buenos del 2017 fue Prey, y también anunciaron un nuevo DLC que se llama Mooncrash, que por cierto, ya está disponible y es gratis. Ok, lo que trae esta expansión es un modo New Game Plus, un nuevo modo historia, o sea, expandieron la campaña, y también un modo que se llama... Ah, sí, Survival. Bueno, el chiste es que este DLC que se llama Mooncrash, lo que va a hacer es que te va a poner en la luna, y va a ser como medio procedural, porque vas a poder repetir y repetir y repetir los retos, y van a cambiar cómo están ordenados el loot, los enemigos, y es para que le agregues como rejugabilidad. Algo que anunciaron también que no va a salir pronto, pero sí va a salir en algún momento, es un modo que se llama Typhoon Hunter, que es como un multiplayer asimétrico, tipo que como Evolve, en el que una persona pelea contra cinco personas, uno es un alien que se esconde en objetos como tazas, o zapatos, o muebles, y los otros cinco tienen que encontrarlo, cazarlo y matarlo, pero tú como estás escondido no te ven, y es como la premisa del juego que está bien chida, entonces todavía no sale, pero se ve bien chido. Sí. Oigan, ya ven que Wolfenstein se llamaba una expansión The Old Blood, pues esta se llama The Young Blood, es un nuevo juego en el que controlas a las hijas de BJ Blazkowicz, el protagonista, se desarrolla en la época de los ochentas, no en los antes, como se desarrollaban los anteriores juegos, los antes, güey, la Segunda Guerra Mundial. El punto es que controlas a las dos hijas gemelas del protagonista, se puede jugar co-op todo el juego, y tienen que encontrar a su papá en París, se ve chido. Por cierto, ya habían anunciado Fallout 76 hace como dos semanas, ayer hablaron un poco nomás de él en la conferencia de Xbox, y ahora dieron más detalles. Para el desagrado de mucha gente, se trata de un juego totalmente online, aunque Todd Howard dijo que, pues no importa, lo podías jugar solo, y lo mismo dijo The Elder Scrolls Online, pero no es lo mismo porque estás en tu misión bien chingón, diciendo, güey, yo voy a salvar el mundo, y de repente viene un men y empieza a brincar alrededor de ti, güey. Empieza a brincar alrededor de ti. Diario brincando la gente, güey. Brincando en un juego súper serio. Eh, brinco. Bueno, en cuestión de narrativa, se desarrolla por primera vez en West Virginia, y cronológicamente se desarrolla mucho antes, bueno, para ustedes antes es como para acá, de cualquier juego de Fallout hasta la fecha, es decir, justo los primeros sobrevivientes de los refugios salen y tienen que volver a repoblar y sobrevivir en la tierra devastada por las bombas nucleares. Algo que prometió Todd Howard es que todos los personajes van a ser personas, y seguro, pues te van a matar rapidísimo. El punto es que también dijo que eventualmente, después del lanzamiento, podrías como crear tu propio servidor y jugar tú solo la historia, si es que eso querías. Va a tener cosas de, como Minecraft, de que crees tu propia base, como que ya lo tenía Fallout 4, y pues, chido. Sí, vas a poder jugar solo. Eventualmente. Ah, sí, sale el 14 de noviembre, y pues, como es online, va a haber una beta, pero todavía no hay fecha. Bueno, la gente quería noticias de The Elder Scrolls, querían el 6, y bueno, luego dijeron que sí existe, pero primero anunciaron un juego que se llama Blades, y es para... Móviles. Sí, este juego dicen que se puede jugar en Portrait, o sea, así como horizontal, como en Danscape, no es al revés. Portrait es vertical, y Landscape es horizontal, y qué, Todd Howard, eso no me vende el juego. Lo que sí me vendió el juego es que tiene como gráficas espectaculares, que sí se asemejan a la de una consola, seguro te va a chupar la pila rapidísimo. Tiene town building, o sea, que puedes construir tu propio pueblito, y vas a poder visitar los pueblitos de tus amigos. Llega en otoño, ya lo puedes preordenar, y ya pues va a tener dungeons para explorar, va a ser RPG de que, ah, quiero decidir qué quiero hacer, si atacar o magia, y va a haber dungeons que son de modo historia y dungeons procedurales. Por primera vez, como en 25 años, anunciaron su primera, eh, ¿qué? Propiedad intelectual, nueva, se llama Starfield, es sci-fi. Dijeron que era next-gen, seguro no va a salir hasta el PlayStation 5 en 2021, no pasó nada más que un pinche logo con el mundo así, un satélite, ya, no, ay, perdón. Oye, ¿qué es eso de qué? Ah, ¿qué creen si estamos trabajando en The Elder Scrolls 6? Pues sí, ya sé, Skyrim salió en 2011, güey. O sea, Zenimax está haciendo online, tú no. ¿Tú qué estás haciendo? Obviamente el 6. ¿Cuál? ¿Qué? No, pero sí existe que el trailer este de que Skyrim sale en Alexa de Amazon, sí sale, güey. O sea, sí existe, ya lo puedes bajar. El punto es que The Elder Scrolls 6 existe, no va a salir nunca, hasta el PlayStation 5 en 2021. Ya, nada más hubo un logo ahí que... Sí, el de Alexa. Sí, sí. Bueno, algo que nomás a mí me emocionó es que Fallout Shelter llegó a Switch, es gratis. Digo, también Play 4 y Xbox One, pero lo padre es el Touch y ya lo pueden bajar, bájenlo. Oye, Square Enix, perdóname, pero me decepcionaste, güey. O sea, neta, se acabó tu conferencia y fue así como de, ah, ok. Hubo dos anuncios, falta decirlo. Uno fue Babylon's Fall, que fue este nueva IP desarrollada originalmente por Platinum Games. Ya no es un juego de licencia, ya no están trabajando con nadie más, con una marca. Según esto, es el nuevo juego de acción RPG que va a revolucionar el mundo. Se trata de una madre como de acción en la que cuatro héroes se enfrentan a monstruos y tienen como espadas mágicas y uno tiene como magia, hechicero. No dijeron nada, todo era conceptual. A ver qué más sabemos próximamente. Es una hechicera. Una seductora. Y The Quiet Man, un experimentito ahí que lo más destacable es que es una nueva IP y que combina como CGI con live action, con ya gráficos gameplay de putazos. Lo que dice Square Enix es que se puede jugar de una sola sentada, o sea que va a ser muy cortito. Pero yo creo que están experimentando a ver qué pega y a ver qué pueden hacer para el futuro, lo que Quantum Break no le salió. Ah, sí, va a haber unas ediciones especiales chidísimas de Dragon Quest XI que ya pueden preordenar. Ya. Puede ser. ¿Tu cumpleaños no? ¿Es tu cumpleaños? O sea, ahí está. Bueno, Ubisoft, lo primero y más importante fue que mostraron más de Beyond Good and Evil 2, que era un pre-alpha, que eso me dice que también va a salir del juego en 2021. Y que lo más importante es que se le va a ir a Don Robin o 500 Days of Summer a decir que, gracias a su compañía, los creativos del mundo pueden aportar para construir el universo del juego. ¿Cómo? A través de logos, música, ilustraciones como las que está haciendo aquí Manuel Tenedor. Y las pueden subir a este sitio web y las que elija Ubisoft, pues las van a pegar en el mundo del juego para que cuando lo juegues digan, no mames, yo hice ese logo, güey. Y pues la neta está chido. Está chido, güey. Sube algo, güey, sube ahí. Efímeros. Sí. Ya lo habían dicho ayer, pero bueno, The Division 2 sucede en Washington y pues lo más importante es que ya cada vez se parece más a Destiny porque ya va a tener raids. Y lo chido es que también su DLC, o sea, sus contenidos descargables no van a tener precio, va a ser gratis y van a tener ahí a la gente disparándole a esponjas humanas que absorben 400 mil balas aunque sean un ser humano. El año pasado conocimos Starlink Battle for Atlas. Esto se trata de la segunda colaboración entre Nintendo y Ubisoft después de Mario & Rabbids que salió el año pasado en Switch. Esta vez pues les prestaron uno de los personajes de sus sagas que casi no están pelando en cuestión de juegos. Bueno, sí, el de Wii U Star Fox 0 que estuvo chido. El juego sale en octubre 16, ya lo pueden preordenar y pueden llenar sus casas de plástico. En la conferencia ahí se veía a Miyamoto en el público todo incomodísimo porque seguro no entendía el inglés de Imgimo que le regaló una estatua y él no sabía cómo reaccionar. Pero la verdad es que se ve chido y yo sí lo quiero. Bueno, por último también ya se sabía gracias a un llaverito que este no fue de Walmart pero sí fue de otra compañía en París, Assassin's Creed Odyssey es una realidad. Sí, en esta ocasión pues se parece mucho a Assassin's Creed Origins, es como el mismo molde. La verdad es que pues seguro tienen años desarrollándolo. El juego pues por primera vez, no, no por primera vez, pero puedes elegir un protagonista hombre o un protagonista mujer. Se desarrolla en Grecia como 400 años antes de Assassin's Creed Origins y la neta pues ya se puso bien experimental como sobrenatural ahí. Al final salió un minotauro. En el pasado también había en esta expansión de dioses, ¿no? Habían este, sí, como dioses y criaturas y así. Se ve bien chido, sale el 5 de octubre y pues a Assassin's Creed más, ya es totalmente RPG, entonces ya me gusta. Hasta aquí las noticias de hoy, la neta es que hay muchísimas más, todavía faltan varias conferencias, falta que vayamos a Showfloor, juguemos un montón de juegos y les vamos a traer toda la información. Pero bueno, yo sé que... La verdad es que no todo, o sea... No todo, nada. ¿Para qué les mentimos? Sí, ojalá ya sea. No, está bien chido de tres, la verdad es que estamos muy emocionados y les agradecemos que nos acompañen. Nos vemos pronto, yo soy Jorge Díaz y esto fue BORCADE NEWS. BORCADE. ¡Pon a la hora! ¡Suscríbete al canal!